Hola a todos, aquí Tori22380 Vamos a empezar con la parte número 12 de la guía de Final Fantasy VII Habíamos dejado aquí que sería disfrazado y que parece ser que se escucha mucha música porque van a hacer una especie de desfile para Rufus Continuemos con la historia a ver que sucede ¡Gracias! Rufus 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 Esto me va a costar bastante porque bueno el tema del sistema de teclado es un poquito complicado Si lo hacéis bien después de lo que se dice que no se quiera se os harán un buen premio Dejarse raro Jejeje No se como me va a salir ahora Y si mire además podéis notar que es muy divertido los comentarios que van haciendo en las pantallas La gente que está viéndolo por los controlados de televisión Rufus 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 Como veis, parece que no me ha salido muy bien el tema del desfile, pero bueno, no se va a hacer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Y nos acaban de dar la materia de Ifrit que es la de Fuego. Gracias. 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 Adquiritorio 22 de los 80. Un placer. Nos vemos.